Por favor, un momento, recuerde bailar detrás de la línea blanca, por favor, Laura, ¿me colaboras? Más adelante, más, por favor, ahí estamos bien, me dice el jurado calificador. Más adelante, por favor, más adelante, Laura, ahí, por favor, ahí estamos bien, Laura. Esperamos un momento, y estamos listos, arrancamos. My anaconda, don't, my anaconda, don't want none unless you've got buns, hon. By the way, what he say, he can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile, let him eat it with his grills. He keep telling me to chill, he keep telling me to chill. Are you ready to dog? Shutting it down with a dog. Come on! Yo, en este conflicto, soy como Suiza. Un país bello, rico, y no me meto a las guerras de nadie. Un país bello, rico, y no me meto a las guerras de nadie. Un país bello, rico, y no me meto a las guerras de nadie. Otro conflicto, muy alto, y no me meto a las guerras de nadie. Y no me meto a las guerras de nadie. Y no me doy que todo. Gracias.